Esta es la cumbia arrabadera, la cumbia del pueblo, la cumbia sabrosa, revolucionaria. Yo soy de abajo, carente del arrabal, yo soy del pueblo que lucha buscando el pan. Somando el dolor, la injusto presión, una fatalidad y lucha estrenas para conquistar un poco de amor. ¡Vamos! 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 Esta es la cumbia arrabadera, la cumbia del pueblo, la cumbia sabrosa, revolucionaria. ¡Vamos! 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 Llevando el dolor, la injusta opresión, una fatalidad Y luchas penas para conquistar un poco de amor ¡Vamos! ¡Vamos! Mira que rico Mira como suelen esos clavinetos ¡Vamos! ¡Suscríbete!